Tiene la palabra el diputado Ricardo Rincón. Gracias, Presidente, Honorable Lezala. Quiero por su intermedio oficiar a la Presidenta de la República, al Ministro de Hacienda, a la Ministra de Minería, por cierto, también al Consejo de Defensa del Estado y a la Contraloría General de la República. Primero, felicitando a la Contraloría General de la República por el informe de Auditoría 900 respecto de Codelco Chile y también al Consejo de Defensa del Estado, que contestando la demanda que Codelco hiciera de nulidad de derecho público, ha opuesto su total disconformidad con ello y ha razonado jurídicamente del por qué es total y absolutamente procedente la fiscalización de la Contraloría y total y absolutamente improcedente el actuar de Codelco Chile. Es vergonzoso, y quiero poner el acento vergonzoso, que contratos millonarios de cientos de millones de dólares sean asignados y continúen siendo asignados de manera directa, privilegiando el trato directo y lo que es peor, con partes relacionadas, es decir, donde existen parentesco de consanguinidad y afinidad total y absolutamente acreditados, no controvertidos por la empresa, no señalados como falsos por la empresa, que eso siga ocurriendo en Chile y que la empresa Cuprera Codelco tenga la desfachatez de cuestionar mediante acción judicial logrado por la Contraloría General de la República. Eso debe mover a todos los poderes de Estado de este país. Es absurdo que una empresa, en vez de cuestionar el hecho objetado, cuestione si la Contraloría tiene o no tiene facultades o competencias para fiscalizar a Codelco, y las tiene, y tanto las tiene que han habido históricamente auditorías de procesos por parte de Codelco permanentemente. Las más recientes y previas en los años 2002 y 2003, y donde a ese actuar de la Contraloría, Codelco respondió en términos de haber impartido instrucciones para hacerse cargo de las observaciones que decían ya en esa época, y debo suponer que en pretéritas anteriores a ellas también, relación con contratos de asignación directa y con partes relacionadas. Pero cuando nuevamente, muchos años después, en este año, se hacen estas auditorías de proceso, las mismas que he referido escuetamente antes y que están también debidamente acreditadas, Codelco reacciona con torpeza presentando una demanda respecto de la Contraloría General de la República, e incluso haciendo público el informe de Auditoría 900 que tiene de acuerdo a la normativa legal vigente el carácter de reservado, y violando por lo tanto las normas de reserva que ella misma permanentemente ha invocado, no obstante que sus abogados saben muy bien que existen métodos y procedimientos procesales para acompañar documentos con reserva, subiéndolos electrónicamente al sistema y haciéndolos total y absolutamente público. Codelco, con una desfachatez increíble que sorprende al país, hace gala de verse fiscalizada por un organismo que no tendría competencias para ello cuando la ley orgánica de la Contraloría y todas las leyes que dice en relación con la materia le otorgan expresa facultad de fiscalización respecto a las empresas del Estado o donde el Estado tenga participación mayoritaria. ¿Y Codelco acaso no es eso? Si no es Codelco una empresa del Estado con total control estatal, ¿qué es lo que es? No cuestionan los procesos de auditoría en cada uno de los ítems que se han señalado, sino que cuestionan las competencias y las facultades de la Contraloría para fiscalizar. Y lo que es peor, habiendo en pretéritas y pasadas fiscalizaciones asumido que tenía que impartir instrucciones para corregir las observaciones señaladas, no solo, presidente, no las ha reparado, sino que ha mantenido prácticas irregulares de abuso total del derecho, donde el trato directo, la compra directa, la relación con partes relacionadas, no es la excepción, es la norma general. Repito, por cientos de millones de dólares. Y donde, entre otros, aparece inmiscuida la vicepresidenta de proyectos que lleva a su cargo los proyectos estructurales, es decir, de desarrollo futuro y de proyección futura a 40, 50, 60 o más años de la minera de los chilenos de hoy y de los chilenos del futuro. Lo que está ocurriendo es simplemente vergonzoso. Y el directorio de Codelco tiene responsabilidad en esto. Fíjese que solo en una de las auditorías previas a esta, y no objetada por Codelco, donde no generó demanda judicial, hay 29 contratos con personas relacionadas que no contaron siquiera con la autorización debida del directorio. Y el directorio de hoy parece que eso no le importa lo que ocurrió ayer. Y tiene el tupé de respaldar demanda en los tribunales en contra de la Contraloría. Ni siquiera se dio cumplimiento a las normas de información que la propia ley establece. Y del total de los contratos de asesoría informados antes en la anterior auditoría, el 55,66% corresponde a asignaciones directas, no respetándose la calidad de excepción de la modalidad, solo por dar algunos ejemplos. Por lo que creo que es fundamental respaldar a la Contraloría, respaldar al Consejo de Defensa del Estado y pedir un pronunciamiento e instrucciones categóricas, claras, precisas, en el marco de la legalidad vigente a nuestra Presidenta, al Ministro de Hacienda y a la Ministra de Minería. Gracias, diputado Ricardo Rincón. Se enviará el oficio a usted solicitado.